Los tenemos a los que están rezando en la iglesia, porque es buenísima. Acá arranca la hipocresía de nosotros los peruanos. Digo nosotros porque no quiero eximirme de mi nacionalidad para calificarme que vivo en una sociedad hipócrita y que decir la verdad en el Perú, que es casi un delito. Yo les confieso con toda franqueza que ahí vemos nosotros a la plana mayor de fuerza popular, la señora Keiko, su esposo, no reconozco quienes están al costado, Joaquín Ramírez orando en la iglesia. Esta es la hipocresía de los domingos. La gente va a la iglesia a impresionar a quién. A los que todavía creen, porque la gente mala no cree que hay gente tan mala ni tan hipócrita. Yo no quiero decir... Saben que no me gusta hablar de las personas, no me gusta decir que fulano es una mala persona. Yo nada más digo qué pasó en la mente de nosotros que aceptamos todo lo que nos ocurre. Yo no quiero calificar. El Poder Judicial es el que determina quién es culpable en este país. Esa es mi tesis, no es la prensa, que con la palabra presunto, presunto miembro de una organización criminal, te condena antes que el Poder Judicial. Hace unos días yo hice una defensa de Castillo, pero no de Castillo como persona. O si quieres... Bueno, sí, como persona. Porque Castillo está preso por corrupto. 180 días de cárcel para el presidente Castillo. En un año y siete meses que estuvo en el gobierno, debo reconocer, lo reconoció Willacks, que Ricardo Belmond había dicho que era un presidente corrupto, no dije eso, pero Willacks lo dijo, de que cómo llamaba a Castillo, de asesor a Ricardo Belmond, para que lo ayude, si Ricardo era más derechista que Donald Trump, y que era un corrupto que según uno de la cofradía de Ortiz, Beto Ortiz, Humberto Jara, decía que yo era el hombre más procesado del Perú. ¿Quiénes lo decían? Los mercenarios de la prensa. Muy bien. Ricardo Belmond dijo en ese entonces que Castillo era atacado por la prensa, juzgado por la prensa y sentenciado por la prensa en un gobierno que en efecto fue corrupto según la prensa, pero no hay una sola prueba en el poder judicial ni ninguna prueba que hayan presentado los testigos o los llamados colaboradores eficaces. Este es un país raro, es un país que da pena a veces, pero cuando yo salgo a la calle y me abrazo con la gente digo este es un país increíble. La gente no pierde su sonrisa, los jóvenes siguen haciendo tabla, los muchachos siguen yendo a la universidad, sabiendo que saliendo de la universidad no van a tener trabajo, van a dedicarse a hacer taxi, vendedores ambulantes o por ahí poner una pequeña empresa. pero no hay más orgullo del que tiene un padre cuando dice mi hijo se ha graduado en la universidad. Si hablamos de universidades tenemos que hablar inexorablemente de alas peruanas. Alas peruanas, la universidad que le dio dos títulos de maestría y doctorado a la fiscal de la nación Patricia Benavides es el primer caso de Ripley en el Perú que voy a comentar esta noche. Pero en esa universidad a las peruanas no solamente le daban títulos a una fiscal que no tiene título, no tiene tesis. Pero no importa en el Perú. Acuérdense que en el Perú llueve para arriba. En el Perú pasa lo que no pasa en ningún otro país. Tenemos una prensa ciega, tenemos periodistas miopes y no queremos ver la realidad de esta señora que no hizo ninguna tesis porque si a mí mañana me dicen Ricardo tú regresaste de la universidad de Lima hiciste tesis yo digo no hice tesis porque yo no hice tesis yo terminé y no hice tesis. Mucha gente me dice Ricardo debiste hacer una tesis sobre medio de comunicación no hice tesis la verdad pero terminé la universidad pero si yo digo que he hecho una tesis y alguien la niega yo salgo con mi tesis en la noche y digo aquí está mi tesis y chao eso no ha hecho la fiscal Benavides pero lo más grave no es eso vamos ¿quiénes hicieron esta universidad? Esta universidad se hizo por la familia Ramírez Fidel Ramírez hizo esta universidad fue congresista después su sobrino después el otro sobrino ¿con quiénes fueron congresistas? con fuerza popular ¿el partido de qué? de los fujimoristas aquí es donde viene la pregunta del millón de dólares o de soles Keiko sabía esto la tres veces finalista en el certamen político que es la segunda vuelta y aparece un certamen de belleza los dos candidatos se presentan nadie los quiere pero son como en los certámenes de belleza aquí está uno y acá está el otro a ver quién gana ganó este ¿por cuántos votos? por la mínima diferencia ya la mínima diferencia te hace dudar del resultado entonces la gente vive en la duda pero aquí hay una noticia que viene de Argentina de uno de los portales más importantes de América Latina que se llama Infobae y voy a leer lo que dice Infobae y por favor no se rían porque aunque produce a mí me produce esto ya no sé digo será un sarcasmo será que ya de viejo sabes tú lo que va a pasar y pasa mire lo que dice Infobae por favor veamos ahí está Infobae Joaquín Ramírez mil millones de dólares en bienes incautados investigación por lavado de activos y roces con el poder aquí está el personaje con el fondo de el partido de la señora Keiko Fujimori ¿qué dice Infobae? vamos a ir mostrando fotografías la producción pone la fotografía de acuerdo a lo que yo voy diciendo a criterio vamos a empezar con esta historia cuando yo escribí este libro era un niño de Tetá ¿qué se dice Infobae? ¿qué se dice Infobae? ¿qué se dice Infobae? Gracias.